Larguirucho, menuditos, panchos, hipsters, ñoños, drama quick, runners, ecologistas, rebeldes, gamers, dicks, haters, veganos, stalkers. Somos esto y mucho más. Deja de ser X, sea un boliviano con identidad. Se viene el Gran Registrón 2018 para chicos y chicas de quinto y sexto de secundaria. Espéralo en tu colegio, este es tu momento. Soy X y tengo que decidir.